Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 1 de los test de pretemporada 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el alemán Sebastián Fetel comenzó al frente de la mañana del día 1 de los test de pretemporada de la pretemporada 2019 de la Fórmula 1 y bueno, el alemán de Ferrari ha empezado con fuerza en la jornada matutina este primer día de pruebas invernales en la pista de Circuit de Cataluña en Barcelona, España y bueno, como sabemos ya empezó a andar la Fórmula 1 con la jornada matutina del primer test de pretemporada en el Circuit de Cataluña todos los equipos de la parrilla, excepto Williams, pudieron completar los primeros kilómetros con sus nuevos autos durante la mañana de este lunes y bueno, no estuvo libre de interrupciones la sesión, aunque la escudería se tomaron el trabajo con calma el más rápido fue, como digo, Sebastián Fetel de Ferrari y dio un comienzo de pretemporada con fuerza liderando la tabla de tiempo con un registro de 1.18.161 a pesar de que inicialmente se esperaba que los autos fueran más lentos, parece que los equipos han sido capaces de recuperar la carga aerodinámica con la nueva norma muy rápidamente y con este tiempo Fetel quedó a menos de un segundo de la vuelta más rápida dada los test de 2018 y bueno, por ejemplo, aquí mi Raycones le pilló por sorpresa al asfalto frío porque sufrió un trompo en la curva 5 de la pista catalana y bueno, y su alfa Romeo quedó atascado en la grava de la escapatoria el finero pudo sacar el vehículo por lo que los comisarios tuvieron que interrumpir la sesión para poder recuperar el auto y bueno, la segunda bandera roja tuvo como protagonista al piloto de Haas, el francés Romain Grosjean y bueno, el equipo estadounidense hizo que su piloto se quedó, el japonés, o sea, digo no el francés del equipo estadounidense se quedó parado en la última chicane de la pista y bueno, al estar cerca de la entrada del boxe, la interrupción duró apenas unos minutos porque el Haas se registró, se regresó a su garage rápidamente con el auto de Grosjean nuevo en el boxe la sesión fue reanudada y bueno el que más tardó fue el nuevo equipo, el que más tardó en completar vueltas de forma regular fue el nuevo equipo Racing Point y bueno Sergio Checo Pérez finalizó la sesión, bueno, en segundo lugar aunque se quedó a casi dos segundos de la referencia Fetel Valtteri Bottas acabó en tercer lugar por delante Kimi Raikkonen y Max Verstappen en el estreno oficial de Red Bull con los motores Honda y bueno Carlos Sainz puso los mandos de McLaren en una positiva sesión para la estructura de walking y bueno, el piloto madrileño hizo 56 vueltas algo que supone buena noticia para el equipo inglés tras rodar un poco, muy poco en anteriores pretemporadas una falta de kilometraje que acabó lastrando a McLaren a la hora de la verdad y bueno, Sainz finalizó en la sexta posición de la tabla de tiempos por delante de su ex compañero de renónico Hülkenberg y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, que me fuera, chao